Iván Nova, lanzador del equipo de los Leones del Escogido. Iván, hacía tiempo que no te ponías esta camiseta desde la temporada 2009-2010. El retorno de Iván Nova a la Liga Dominicana, háblanos de eso. Nada, contento, contento. Por algunas razones que tuve en el pasado no pude seguir jugando con el escogido. La principal es ya cuando tú estás bajo contrato, el equipo no le gusta mucho darte la oportunidad de que tú juegues. El año pasado intenté jugar, pero salí de una lesión, me agotaba con Detroit y la prioridad era recuperarme bien antes de volver. Y este año que me cogí una pausa, pues decidí venir otra vez a jugar con el conjunto. ¿Qué te motiva a propósito de que el equipo cumple 100 años buscando una corona más? Háblanos de esa motivación de estar aquí. Yo soy escogidista, yo soy escogidista, todo el tiempo lo he dicho y a veces las oportunidades como te digo no se presentan. Pero estar aquí en otra organización con este grupo de muchachos, tanto muchos veteranos, muchos muchachos jóvenes con talento. Es algo que te llena mucho de orgullo, te llena mucho de motivación para tú venir y también dar lo mejor de ti aquí con ellos. Hiciste hoy bullpen, ¿qué tal el brazo? ¿Cómo te sentiste? Estamos bien, estamos bien. Está saludable, gracias a Dios. Me siento fuerte. Se está trabajando. El plan de Iván Nova para esta temporada con el equipo de Los Leones. ¿Vas a comenzar, te vas a mantener la ruta completa, vas a abrir, relevar? ¿Qué esperar de Iván Nova? Yo soy abridor. Yo voy a, tengo que hacer otro viaje fuera del país otra vez y cuando regrese entonces volveré a incorporarme al equipo. Ya sería ya después de la primera semana. ¿Y estaría entonces hasta donde el escogido llegue? Ojalá y uno la mete clasificada y uno puede seguir para adelante. Cuidado que si se mete en la serie del Caribe también tú te comprometes. Para allá también me voy. ¿Te gusta el ambiente que ves aquí con los muchachos? Hoy se han integrado muchísimos jugadores importantes, entre ellos Fernando Rodney, otro veterano, que al igual que tú, ha tenido brillo en grandes ligas. Sí, sí. Es lo que uno quiere sentir, esa atmósfera, los muchachos, esa adrenalina que uno siente, que tiene el terreno a través de juego. Lo principal, no es lo mismo tú estés entrenando en tu pueblo, pero cuando tú sientes que tú estás vistiendo el uniforme de alguna organización, es verdad que eso te llena mucho de adrenalina y hace que uno quiera hasta aquí, te lo digo. Gracias, Iván, y éxitos con los leones, y qué bueno que estás de vuelta. Gracias, hermano.